Evangelio de hoy lunes 5 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 5 de septiembre celebramos a Santa Teresa de Calcuta. Lectura de la primer carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían de estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues, ustedes, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En ti Señor confío, aleluya. En ti Señor confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti Señor confío, aleluya. Admirable bondad, ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, Por eso en él confío, por eso en él confío. En ti Señor confío, aleluya. En ti Señor confío, aleluya. En ti Señor confío, aleluya. Aleluya, en ti, Señor, confío, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba el sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. ¿Cómo estamos en este nuevo día que Dios nos regala? Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. El Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que un día, un sábado, entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Entre la gente estaba un hombre que tenía una mano tuyida. Y los fariseos y los escribas lo espiaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, las intenciones de su corazón, le dijo al hombre de la mano tuyida. Ven, párate y ponte aquí en medio de nosotros. Ponte aquí en el centro. Así lo hizo. Entonces, Jesús dando una mirada a todos los presentes, les dijo a los fariseos. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Entonces, le dijo al paralítico. Estira tu mano. Y inmediatamente quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron muy furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Es el Señor que nos habla en este día, en su palabra y nos lleva a reflexionar, nos invita a reflexionar acerca de la dignidad del ser humano. No solamente el otro ser humano, sino el ser humano que soy yo y que tengo una dignidad. Y la dignidad es que hay en mí, este ser que soy yo, soy templo de Dios. Dios vive en mí. Y si Dios vive en mí, debo dejar a Dios actuar en mí. Y como Dios es amor, ese amor lo debo manifestar siempre a través del servicio. Por eso, dice Jesús, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Si Jesús vive en mí, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues el bien, el servicio, el amar, el amor se traduce en servicio. Entonces, y luego da otra imagen. ¿Salvar una vida o acabar con ella? Entonces, la ley del sábado, ninguna ley puede estar por encima de la dignidad del ser humano. Todas las leyes deben de salvaguardar, proteger los derechos fundamentales de toda persona. El derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación. Todos esos derechos básicos del ser humano, al trabajo. Entonces, por eso, esta ley que prohibía hacer nada, el sábado no trabajar, pues iba en contra de la dignidad del ser humano. Si el ser humano está en necesidad, independientemente deberíamos de, si hay ley o no. La ley más grande y más importante, más fundamental que tenemos es la ley del amor que Dios ha escrito en nuestros corazones. Esa es nuestra ley, la ley que vino a instaurar Jesucristo en esta nueva alianza, que viene y hace con Dios desde los hombres. Por eso él se hizo hombre, para fundar y establecer esta nueva alianza, que es la alianza a diferencia de un contrato. Un contrato es, yo te doy alguna cosa que a mí me pertenece y tú me das una cosa que a ti te pertenece. Eso es un contrato. Y una alianza, una alianza es, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo soy tuyo, tú eres mío. Eso es una alianza. Y esta alianza es la que vino a establecer Jesús, que es la alianza del amor. Por la alianza de la entrega, yo soy tu Dios, ¿para qué? Para salvarte. Por eso tú debes ser mi pueblo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Dios es nuestro Dios. Él nos ha comprado con su sangre, por eso nos debemos a Dios. ¿Se acuerdan cuando aquella pregunta que Jesús, cuando le preguntan a Jesús si era, si tenían que pagar los impuestos? Y entonces Jesús les dijo, a ver, muéstrenme una moneda. ¿Y qué? Les pregunta. ¿Y qué inscripción hay en la moneda? El César. ¿De quién es esa imagen? Del César. Entonces dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que significa es, ¿cuál es la imagen que está impresa en ti? Tú como una moneda acuñada, ¿cuál es la imagen que hay impresa en ti? Acuérdemos lo que dice el Génesis. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál imagen es la que está impresa en nosotros? La imagen de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Y por eso, nosotros, con esa dignidad que tenemos como seres humanos, que le pertenecemos a Dios, nosotros nos debemos a Dios. Él es nuestro dueño. Él ha pagado por nuestra salvación, por nuestra libertad, por nuestra felicidad, por nuestra oportunidad para ir al cielo. Entonces, por eso, todo nuestro ser, lo que soy y lo que yo tengo, todo le pertenece a Dios. Así sean las cosas materiales que de alguna manera el Señor me ha prestado para que yo las administre, todas le pertenecen a Dios. Porque si me pertenecen a mí y yo soy de Dios, todo, por consecuencia, le pertenece a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en todas las áreas de nuestra vida, que estemos siempre abiertos a cumplir esa ley del amor, a cumplir esa ley de la libertad, a cumplir esa ley que tenemos como hijos de Dios. Amar y manifestar el amor al servicio, al hermano, especialmente al más necesitado, al pobre, al que necesita de ti, en cualquier circunstancia. Así que, vivamos, pues, en esta dignidad como hijos de Dios y reconozcamos la dignidad de hijos de Dios en cada uno de nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. La Virgen te cubra con su manto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sigamos feliciando, sigamos amando, sigamos sirviendo. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.